¡Hey! ¿What's up, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video informativo de última hora, rapidísimo, solo para decirles que es oficial, el Ultra Instincto para nuestro avatar está confirmado y llegará mañana junto con la nueva actualización, la cual trae, pero no está confirmado, una especie de nuevo modo de juego, el cual parece ser de Crossplay, el nuevo versión para versión Series X y versión PlayStation 5 de Dragon Ball Xenoverse 2, el cual espero con muchísimas ganas, y evidentemente un nuevo nivel para poder desbloquear el Ultra Instincto, bueno, no está confirmado que vaya a ser con el nuevo nivel de Ultra Instincto, sin embargo, tanto el Ultra Instincto como el nuevo nivel están confirmados, así como más características que llegarán el día de mañana, todo esto se confirmará mañana mismo en el evento de Xenoverse 2 en la New York Comic Con, sin embargo, desde ya sabemos todo lo que vendrá. También añadirán una versión especial, así como la Deluxe Edition que ya existe para Dragon Ball Xenoverse 2, tendremos una versión especial con todo, todo el contenido para Dragon Ball Xenoverse 2, la Special Edition que trae desde el primer pack de DLCs hasta el último que es el de Piccolo Naranja, Gohan Beast y demás. Sin más, espero este video informativo les haya gustado, mañana traeré tanto el tutorial de cómo conseguirlo como todas las novedades, yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.